Música Ante un lleno total en las instalaciones del recinto del Consejo Municipal se socializó la solución del agua potable para la ciudad con la perforación de unos pozos profundos que permitirán sostener y aumentar el agua aquí en la ciudad También el alcalde municipal escuchó a los ciudadanos que aportaron sus inquietudes y quejas Sí, gracias a Dios hoy en día se está planificando toda la inversión para nuestro municipio eso lo hemos dicho O sea, todo proyecto que vaya enmarcado, darle solución a la problemática tanto en la parte física como en la parte social tenemos que socializarlo y esas directrices las tiene el secretario de Planeación Municipal, el doctor Gerardo Restepo para que la gente dé cuenta de qué es lo que estamos haciendo, también para que participe para que el día de mañana se diga que se trabajó en conjunto y que lógicamente las decisiones no solamente las tomó el alcalde sino que las tomó con una comunidad De todas las preguntas que le hizo la comunidad, señor alcalde ¿Cuál fue la que de pronto usted se identificó más con ella? La comunidad tiene una necesidad y como alcalde yo no me puedo apartar de esa necesidad yo tengo que buscar la solución para que el día de mañana la gente se sienta bien atendida, digámoslo, por parte del municipio con la atención del caso, utilizando calidad de servicio y también buscando la forma que los costos no sean tan altos pero yo me identifico con las necesidades que hoy en día tiene nuestra comunidad para que el día de mañana podamos dar un planteamiento claro de soluciones de lo que nosotros tenemos hoy en día como plan de desarrollo y en algún momento dado como programa de gobierno Usted hizo un llamado muy importante a la comunidad que estaba aquí y era con referente de que todos tenemos que colaborar y era con referente de pronto a denunciar esas captaciones ilegales de agua que de alguna manera tiene que ver con el caudal que está reduciendo el río Yumbo Eso es de todos, yo creo que es un compromiso primero del gobierno de poder cumplir con un programa de gobierno cumplir con las necesidades básicas que tiene nuestro municipio pero también la comunidad debe participar denunciando y sobre todo dándole buen manejo en este caso a los servicios públicos Sí, efectivamente hoy ocho meses de gobierno de gobierno de oportunidad y le podemos contar a la gente ya resultados concretos de una gestión que partió de una preocupación enorme y ver cómo la gente estaba sufriendo una precaria prestación del servicio de acueducto cómo nuestra fuente, el río Yumbo, está tan deteriorada y cómo no se tenían proyectos y recursos dentro del presupuesto para lograr una solución a corto plazo Hoy estamos pues efectivamente socializando el resultado tenemos ya en caja ocho mil millones de pesos tenemos un proyecto viabilizado, estudios completos y una propuesta ya de convenio con la gobernación del valle para empezar a ejecutar el 80% de la obra en lo que resta de este año 2016 y en el 2017 poderle dar esa parte de tranquilidad a la gente de Yumbo de que ya tenemos una fuente con mayor suficiencia que el río Yumbo sin abandonar el río Yumbo porque tenemos que recuperarlo y conservarlo Pues la verdad pues la comunidad en sí y participante del evento pues se encuentra un poquito con hundida porque pues de antemano muy bueno con la socialización informativa del proyecto de solución del acueducto de Yumbo pero la verdad es que muchos participantes de la comunidad venían con el objetivo de informarse y de informar acerca de las anormalías del servicio de las tarifas y del sistema de cobro que ha venido implementando la empresa ESPI para toda la comunidad en especial de las laderas del municipio de Yumbo teniendo en cuenta de que pues a nivel administrativo han adoptado pues unas medidas muy inusuales y muy inaccesibles para la población del municipio aquí lo fundamental es que todo el municipio de Yumbo tiene problemas de suministro de agua potable pero lo más importante de esta socialización hoy por parte de la administración de Carlos Alberto Dejarano Castillo y la gerente de la ESPI la ingeniera Adriana Gómez Millán es que se ha iniciado el proceso para que Yumbo poco a poco vaya siendo autónomo en el suministro de agua potable para los yumbeños y de esa manera darle fuerza a nuestra empresa ESPI y espero que más adelante el señor alcalde con un pool de abogados se centren en la situación jurídica en la que está el municipio de Yumbo por Entiancali si Giovanni muy buenos días un saludo muy especial a la comunidad pues aquí asistiendo a este tan importante evento que ha organizado la ESPI donde nos informan pues que efectivamente se está realizando el trabajo y el plan de desarrollo va por buen camino felicitar al alcalde a la ingeniera Adriana a todo el equipo de trabajo porque estamos trabajando en pro y beneficio de la comunidad dos pozos muy importantes donde se va a abastecer la comunidad que tanto necesita del agua es importante saber también que sin agua no hay nada y Yumbo lo necesita muy complacida de esta información que nos han dado el día de hoy A ver, afortunadamente hoy pienso que tenemos una gerente visualizando el futuro de nuestra empresa de servicios públicos afortunadamente las otras administraciones simplemente eran soluciones inmediatistas del momento la ESPI se había convertido en una empresa simplemente desarrolladora de proyectos simplemente una ejecutora de obras hoy hay una visión distinta de empresa de servicios públicos donde se quiere visualizar el futuro de Yumbo en materia de servicios públicos y lo que se está promoviendo es esto para dónde vamos con los servicios públicos qué queremos con los servicios públicos y cómo podemos mejorar las condiciones de los servicios públicos y esto es como la primera semilla que queremos proyectar en lo que tiene que ver que nosotros como yumbeños queremos manejar nuestra propia empresa de servicios públicos queremos manejar nuestros propios servicios públicos y el futuro de esto es que sea una sola empresa la que preste los servicios públicos en el municipio de Yumbo que se haga